No hay choferes. Los transportistas de carga del país reconocen que existe un déficit de choferes. Se trata de una problemática que se registra en todo el país y en Veracruz. A decir de los empresarios del sector, se trata de un oficio familiar transmitido de generación en generación, pero que se ha perdido. Tenemos estimada de 50 mil operadores en la industria del autotransporte y es un tema que nos está pegando mucho y se ha ido perdiendo el oficio. En Veracruz entre un 5 y 10% de las unidades se encuentran paradas por falta de operadores. La inseguridad y la búsqueda de mejores mercados laborales en el sector, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, son causa del problema. En Estados Unidos también hay una escasez de operadores y se los están llevando de alguna forma ilegal porque les ofrecen muy buena paga y los están poniendo a trabajar con visas de turista. Para contrarrestar el problema, la Canacara ha instalado 7 centros de capacitación para operadores en todo el país. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, noticieros Televisa.